Buenos días, Vialáctea. Me llamo Kilwa y este es un vídeo algo diferente a lo que suelo hacer. Por primera vez, no hablaré de videojuegos, sino de otra de mis aficiones, el manga y el anime. Aunque la verdad, muchas veces resulta difícil de disfrutar, debido a cosas negativas que suelen acontecer. Por no hablar de algunos comportamientos de gran parte de la comunidad, los cuales me resultan incómodos o directamente desagradables. Súmadle a todo esto la estigmatización de aquellos usuarios que se autodenominan otakus. Pero basta de divagar. Hoy voy a exponer cosas que detesto en el anime, tanto de la narrativa como de la propia comunidad. Y hacen que no quiera hablar del tema con más gente, para así evitar prejuicios. Aclarar que trataré de ser lo más respetuoso posible. Yo no soy dueño de la verdad, ni doctorado en Japón. Este vídeo no busca ofender. Dicho todo esto, ¡al turrón! Vale, empezamos con el menos dañino, puesto que son los primeros en bajarse del barco. Suelen poblar TikTok y pueden dar cringe. Son aquellos que se autodenominan otakus, pero no tienen ni pajolera idea de Japón, ni de lo que es una narrativa buena o mala. Hacen mucho ruido y mucha apariencia. Pero les preguntas y realmente no han visto ninguna serie. Solo siguen una moda. Y defienden lo que esté de moda como si fuese lo mejor del mundo. Vamos a ver. Que una cosa te guste, no la convierte automáticamente en buena. Al igual que si algo no te ha gustado o su mensaje no ha armonizado contigo, no podemos etiquetarlo de basura solo por esto. Hay que aprender a tener criterio y a usarlo bien. Uy, este sí es muy dañino. Se trata de aquellos personajes, mayormente adolescentes, que se enfadan con extrema facilidad, enfrían sus sentimientos y te golpean si no haces lo que dicen. Muy violento y tóxico todo. Lo peor es la gente que romantiza esas actitudes y les parecen tiernas. Los más lumbreras incluso dicen que quieren una novia así. ¡No! No estáis preparados aún para una relación. La vida no es unánime. Por favor. De verdad, la popularidad de estos personajes me saca de quicio. ¡Ah! ¡Ah! ¡En el nombre de Satoshi Kon! ¡Desaparece de este mundo! Bueno, bueno. Vamos a calmarnos. Aquí entramos en el tema narrativo, no en la comunidad. Un recurso que puede cargarse la historia y romper toda lógica interna. Suele ocurrir en géneros como del shonen, por poner un ejemplo. Y no, no hay que ser un crítico profesional para darse cuenta de cuándo salen. Los Deus Ex Machina. Nombrados así desde el teatro griego. Son herramientas narrativas que sirven para solucionar uno o varios conflictos de la trama de forma rápida y sin justificación previa. Parece que ha caído del cielo un ente externo a la historia del cual nadie haya oído hablar. Y lo salva todo. Muchas veces lo disfrazan de poder de la amistad o poder de creer y no rendirse. Como si tuviéramos cinco años. Todo se vuelve predecible y poco creíble. Y se pierde la sensación de peligro real y el miedo a la muerte, porque sabes que todo se solucionará. De un momento al otro. Bien, este puesto tiene un poco que ver con el anterior. Y son aquellos protagonistas idealizados y perfectos llamados Gariestu o Merisu. Son incluso peores que los Deus Ex Machina, porque te los tienes que tragar a cada minuto. Son el centro de su universo. No tienen defectos, dominan todas las artes y habilidades posibles, jamás pierden, su personalidad es nula y el personaje en sí es unidimensional. Todos y todas se enamoran de él o ella porque sí, incluso los villanos. Puede romper las reglas autoimpuestas y puede reescribir los acontecimientos que quiera. Un ser perfecto e inamovible. Todo gira al torn a su son. Para colmo, los escritores buscan deliberadamente que el público prepuber se quiera insertar en estos monigotes. Un consejo. Evitad estos personajes, ¿vale? Si queréis escribir una historia seria y de calidad. Siguiendo esta trilogía de lo narrativo, vamos con unas escenas que sacan completamente de la historia y hacen que no pueda tomarse en serio. De hecho, a mí me causan hasta rabia personalmente hablando. Se nota a leguas que fueron introducidas por ejecutivos ávidos de dinero y ventas fáciles. Bueno, hablando ya en plata, es lo siguiente. Féminas de buen ver fascinadas por el protagonista, boobies rebotando, culos, panties, desnudos parciales o totales, escenas de ducha, trajes de baño... Es muy incómodo, a la par que sexista y cosificante. Por culpa de estas cosas, toda la comunidad queda manchada y recibe una mala imagen. Y, poniéndonos en la piel de alguien que no ha visto series anime, pues se pensará que los que lo ven son unos onanistas e inadaptados sociales que sólo quieren ver pechos dibujados. En fin, asqueroso e innecesario. Volvemos a referirnos a la comunidad y dejemos apartado un poco el tema narrativo. Esta vez veremos a dos bandos opuestos totalmente enfrentados. Ninguno de los dos extremos es positivo, ¿vale? En el bando A llevan bufanda y gafas, critican todo lo que es popular y sacan fallos de donde no hay. Hablan con un lenguaje muy petulante para sonar intelectual. Exigen siempre profundidad y fotografía perfecta. Parecen críticos de cine frustrados. Y en el bando B, hay chicos y chicas muy intensitos que se conforman con todo lo que les lancen, siempre y cuando sea entretenido y tenga luces y colores. Si intentas rebatir sus argumentos, te insultan y se meten contigo, llenando la redacción de faltas de ortografía, y neologismos pueriles tipo Es God y Es ZZZ. En algunos casos insultan y desprecian obras que ni han visto ni verán. O sea, los menos indicados. Grabaos a fuego lo siguiente. Ver Serial Experiments Line o Monster no te convierte en elitista. Ver Boku no Hero Academia o Black Clover no te convierte en básico, ni en conformista, ni en shonen fanático básico, ni estas cosas. ¿Vale? ¿Tan difícil es respetar las opiniones de los demás? Bueno, bueno, bueno. Este es el más tocapelotas y el que más ruido hace en redes está conformado tanto por gente que ve el anime, como por gente que no lo ha visto ni lo verá. Hablo de los ofendiditos, quejumbrosos y ultrajados como ellos solos. Se la pasan en redes llorando, pataleando y queriendo funar y cancelar todo lo que no les gusta. Los motivos son ridículos en su mayoría. Diseño desproporcionado, violencia gráfica, supuesta apología a una idea que no les gusta. ¡Ay no! Muere un personaje importante y amenazan al autor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora diréis, pero tranquilo, solo son cuatro niñatos, no les tomes en serio. ¡Qué va! Muchos superan ya la mayoría de edad teniendo esa mentalidad. En el peor de los casos lanzan insultos y amenazas de muerte a los trabajadores de los estudios de animación. ¡Por favor! ¡Los que menos culpa tienen! Cosas como estas, la verdad, hacen replantearme seriamente qué será de la sociedad en un futuro. ¡Vivid y dejad vivir! Bueno, esto que veréis no me molesta tanto. Más bien me entristece. Que conste que Fullmetal Alchemist Brotherhood es mi anime favorito de todos. Bueno pues, en muchas páginas web es el anime con más alta puntuación de todos los tiempos. Pero si alguna vez un anime muy esperado o muy bueno supera en nota global a Fullmetal, salen de la nada unos caballeros de acero y lo acribillan a ceros para que no desbanque a Fullmetal de su trono. Una rabieta, vaya. Para ya, por favor. ¿Alguien os paga para esto? ¿Tanto os importa un numerito de mierda? ¡Vivid y dejad vivir, cojones! Lo dicho, me sabe mal, ya que esto también pasa en los videojuegos. Los famosos review bombing hechos por gente que no tiene nada mejor que hacer. ¡Ah! ¡Cero, cero, cero! ¡Este juego es basura! Y así le bajan la nota global. Antes de seguir, aclaro que me he saltado otras cosas que detesto, como el lolicón, la explotación laboral o los romances incestuosos. ¿Por qué? Porque sería muy populista de mi parte meter esto en la lista, ya que todo el mundo a estas alturas los critica y odia. Además que el video se quedaría bastante largo. Ha llegado el momento. Llegamos al último escaño y el más personal del video. De hecho, por su culpa, estuve mucho tiempo evitando ver material audiovisual japonés. Por suerte, recuperé la esperanza tras conocer las obras de Urasawa, Inoue y Yuasa. Hablamos de los personajes yandere. Es decir, mayormente chicas que son posesivas, obsesivas, psicópatas, pero todo con apariencia dulce. Tienden al asesinato arbitrario de todas aquellas que se acerquen al chico que les gusta. Y si no acaba con ellas, las acosa brutalmente hasta que jamás se acerquen a él. Lo peor es que las yanderes fueron un fenómeno de masas en internet, allá por el año 2012-2013. Todo fue culpa de personajes totalmente c****** como Juno, o la protagonista del Yandere Simulator. Os lo juro de verdad, era como estar viviendo en una pesadilla de a la que no te podías despertar. Y veías gente joven queriendo identificarse con ellas, y romantizando los actos y comportamientos. Justificando todo diciendo que, oh, que era tierno, que luchaba por quien amaba. ¡Aaah! ¡Si Tazuka levantara la cabeza! Mencionar también el caso de Yuka Takaoka, una persona que mató a su novio por amor a cuchilladas. Ojo, yo no digo que fuese culpa enteramente del anime, pero los medios no tardaron en afirmar que sí tenía que ver. Tranquilidad, él está vivo, pero en estado grave. Aún así está vivo. Aún con todo, Yuka se volvió una influencer muy popular. Simplemente abominable. ¿Cómo le pueden dar visitas? Por favor, entended que yo no soy ningún juez. Solo busco que el medio de la animación en general sea respetado. Pero con estas cosas ocurriendo por ahí, la cosa está muy difícil. Y bueno, aún con todo lo contado, siempre habrán obras que merezcan la pena ser vistas, aunque el medio esté manchado. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya entretenido. Recordad, yo solo quiero que el medio sea respetado y el ambiente sea cómodo y saludable. La misión fue completada. Nos vemos en la próxima. El Sai Kongru